La detención del alcalde de Aguililla, Jesús Cruz Valencia, es una muestra de que en Michoacán se aplica la ley sin distintos partidistas, señaló el gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa. Todos estamos sujetos a que nos investiguen, y no por estar induciendo a alguien, sino conforme van cayendo inclusive delincuentes, van aportando información, y quien tenga algo que ver con los delincuentes debe de ser sancionado. Recalcó que la entidad todo funcionario que incurre en algún hecho delictivo será sancionado sin importar rango o investidura, como ha quedado demostrado con la detención de diversos alcaldes. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Suman 522 los elementos que han sido dados de baja hasta el momento en la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán. De estos 392 personas que fueron dadas de baja, decirles que ya cerca de 100 personas han acudido a recibir su indemnización. Entonces estamos hablando de que no todos son manifestaciones y no todos están en contra de esto, sino también que hay personas que han acudido ya a recoger su indemnización constitucional. Recalcó que la depuración de la corporación a su cargo continuará en forma permanente. Para Coasar TV, Sandra Saenz. La Procuraduría General de Justicia de Michoacán no cederá presiones de normalistas para suspender acciones legales de 109 órdenes de aprehensión que dictó en su contra porque es un caso que ya le corresponde a los juzgados. El tema está en el juzgado y nosotros somos parte en el juzgado. La Procuraduría es autoridad dentro del término de la averiguación previa. Una vez que los casos pasan al tribunal, somos parte del proceso, no somos autoridad. En entrevista, el Procurador de Justicia Martín Godoy Castro dijo que las órdenes de aprehensión fueron liberadas hasta hoy por hechos registrados en octubre del 2012 porque está sacando todo el trabajo rezagado. Para Coasar TV, Sandra Saenz. El secretario de Educación en el Estado, Jesús Sierra Arias, dijo ser respetuoso de las otras dependencias de gobierno luego de que la PGJE giró 109 órdenes de aprehensión contra normalistas y la detención de un estudiante de Cherán, quien ha realizado acciones fuera de la legalidad. Nosotros, pues, lamentamos que sucedan estas situaciones porque no deberían de ser los muchachos que deben de conducirse en el marco de la norma, en el marco del respeto, porque, bueno, pues siempre se generan hechos que pudieran ser considerados como delictuosos. Confío en que las autoridades competentes actúen conforme a la norma establecida. Con información de Andrea Fernández, informa Coasar TV. El gobierno del Estado no tiene conocimiento sobre la detención del alcalde de Aguililla, Jesús Cruz Valencia, afirmó el encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno, Marco Vinicio Aguilera Garibay, quien dijo que esperarán la notificación oficial al respecto. En este caso esperaríamos a que sean las autoridades ministeriales quienes en su caso vayan a tomar la determinación, quienes hagan el anuncio correspondiente, para efecto de no criminalizar a ninguna persona. Rechazó opinar sobre posibles causas de la detención. Aguilera Garibay comentó que la última información respecto al edil fue que ayer, al intentar regresar a la presidencia municipal de Aguililla, tuvo problemas. Para Coasar TV, Andrea Fernández. Por su destacada participación en la formación de alumnos de nivel primaria y secundaria, en particular por el fomento y uso de las nuevas tecnologías, la profesora Marta Ester Castro Marín recibió en sesión solemne del Congreso del Estado la medalla Michoacán al mérito docente 2014. Impulsora de sus alumnos en los diferentes concursos nacionales e internacionales, como el de Iberoamérica, es como el diputado Sarbelio Molina describió a la maestra Marta Castro. Para Coasar TV, Andrea Fernández. En protesta y para manifestar un rotundo rechazo al desarme y a la desarticulación de barricadas, una caravana integrada por más de 180 vehículos particulares y cerca de mil autodefensas recorrió las calles de los Reyes por varias horas. Hombres y mujeres, jóvenes y hasta niños a bordo de camionetas y automóviles particulares recorrieron la periferia de la cabecera municipal con pancartas a la vista que decían no al desarme y fuera gobierno. Los manifestantes dicen temer que ante la desmovilización de los autodefensas irrumpan grupos delictivos y regresa la violencia que, aseguran, paulatinamente la ha ido desapareciendo con la presencia de los guardias comunitarios. Con información de Emilio Pérez, Informa, Guasar TV. Morelia recibió con los brazos abiertos a David Bisbal, quien llegó por primera ocasión a la ciudad dentro del programa artístico que la Expoferia Michoacán 2014 ha presentado este año para el deleite de todos los habitantes que son fieles seguidores de la música de estrellas como el originario de Almería. Música 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 El cantante que tiene más de 5 millones de copias vendidas a nivel mundial Lo cual lo ha convertido en el artista español que más discos ha vendido en la última década Agradeció la calurosa bienvenida al territorio michoacano Con mensajes de cariño a las mujeres que se desvivieron en declaraciones de amor Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Guasar TV Israel Zarzosa, ex participante e integrante del equipo Bisbal en la Voz México 3 Se presentó en el escenario del Teatro del Pueblo de la Expofera Michoacán 2014 Como parte de las sorpresas que presentó el intérprete de Bulería Que llegó por primera ocasión a Morelia ante un foro que respondió bien ante la presencia de ambas estrellas Emocionado de reencontrarse con su ex coach, el oriundo de Querétaro pero michoacano de corazón Se dijo emocionado de reencontrarse con David Bisbal de quien obtuvo el mayor conocimiento durante el reality televisivo Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Guasar TV Los cuerpos de dos hombres al parecer ejecutados fueron localizados en estado de putrefacción En el interior de una vivienda en el centro de la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán El hallazgo de los cuerpos se realizó cuando dos ancianas alertaron a las autoridades de olor fétido Que salía de un cuarto de la vecindad marcada con el número 298 de la calle Manuel Doblado En el centro de esta ciudad portuaria Al arribar las autoridades localizaron a dos hombres sin vida Mismos que se encontraban en estado de descomposición Por lo que dieron parte al ministerio público Quien acudió a realizar el levantamiento de los cuerpos Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV Un grupo armado ejecutó a balazos a un líder de taxistas y a su hijo en el municipio de Paracho Los hechos se registraron cuando el líder taxista de la línea presidencial Es identificado como Francisco Antonio Hernández Cocay de 58 años de edad Y su hijo Jesús Antonio Hernández de 28 años Realizaban tareas de limpieza en un terreno ubicado en la calle Prolongación de Tecos Del fraccionamiento Pamaturi del municipio en mención En un momento determinado llegaron hasta el lugar varios sujetos fuertemente armados Quienes dispararon contra la integridad del líder transportista, su hijo y el operador de la máquina Acercándoles varios impactos de bala que les provocaron heridas de gravedad Para posteriormente darse a la fuga Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV Cuasar TV Las noticias de Michoacán